La canción ya empezó, nuestro show va a comenzar Sorpresas de alegrías en esta noche penal ¡Hola, hola, carambola! Sí, señoras y señores, aquí en Guadcafé Cabaret La Carambola, donde todo el público dice ¡Hola! ¡Hola, hola, carambola! Sí, es el aplauso brillante de nuestro público de hoy Señoras y señores, Guadcafé Cabaret La Carambola Inicia su espectáculo de hoy, intitulado ¡Que suenen las estrellas, estrellas y más estrellas! En una noche espectacular de Guadcafé Cabaret La Carambola Donde el público dice ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, carambola! Bien, señoras y señores, aquí está con ustedes la orquesta brillante del maestro Rincónif Como siempre, el maestro Rincónif en su rincón favorito Sí, señores, acá viene, es ella, directamente de Vallenar, Chile Bien, nada menos que un bombón, el bombón rubio de la canción Aquí, directamente en Guadcafé Cabaret La Carambola Donde todo el público dice ¡Hola! Bien, muchachos, vamos bien, iremos mejor, vamos señores Un aplauso fuerte para el bombón rubio, Doroti Delgado Manny piensa que estoy en el internado Cortándome bien en un colegio Manny no tiene ni idea que me encuentro aquí, escotada y muy feliz Por eso, si tú ves a mi mamita No le cuentes que he caído Cuida mi reputación Que no sepa mal, le daría un ataque al saber que yo estoy aquí No le lleven cuentos, cuiden mi secreto Mucho se los voy a agradecer Nosotras aquí estamos en lo mismo Escondiéndonos de todo el mundo Escondiéndonos de todo el mundo Escondiéndonos de todo el mundo Que no sepa mal, le daría un ataque al saber que yo estoy aquí No le digan nada a mamá Un infarto le daría a papá Cuiden mi secreto no le lleven cuentos Nuestra vida es aquí Por favor, no le rompan el corazón a mamá Le rompamos el corazón Sí, sí, bravo Es aquí en los espectaculares de What Café La Carambola Donde el público dice Hola Sí, y viene ahora el ballet estable de nuestro establecimiento nocturno Señoras y señores, quiero recordarles Nuestro plato especial de hoy es el Sancho Chino Y le chuca, pídalo, diviértase y baile Vamos, continuando con nuestro espectáculo de la noche Tenemos aquí en la pista luminosa al ballet con un número espectacular Señoras y señores, no quiero dejar más preámbulo y dar paso inmediatamente a ellos Las chicas más chicas y los chicos más altos Aquí en What Café La Carambola Donde el público dice Hola Bravo muchachos Sí, sí, aquí estamos Viene con nombre de perro Nombre de perro pero sabor francés Es el Can Can Un aplauso ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Con esta aparición, La Bomba Sexy es ella! Y en otra, nada menos que con ustedes Yuyu Trasterín. ¡Aplauso! a Déjenme entretenerlos, déjenme hacerles smile, voy a darles trucos, sorprenderé a muchos con mi forma de actuar, andé portarse good, les haré sentir muy good, confíen en mí y verán. Déjenme entretenerlos y no se aburrirán, no, no, y no se aburrirán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!